Y yo ya quería pasar a otro tema Pues cada vez que hablo de política me meto en problemones Pero el asunto es que esta vendría a ser como una segunda parte De todo el remesón político que ha sucedido hace unas horas Y que sigue aumentando capítulos De la cual esta sería, vuelvo a decir, una segunda parte Y pues he encontrado una usuaria en Twitter Que lo comenta todo con un tonillo un tanto farandulesco Como a mí me encanta hacer Así que vamos a ir al grano y ver un resumen De lo que ha sido este remesón político Con una fiscal que se le ha descubierto ya todo Pero se niega a irse Una presidenta que pues literalmente se ha hecho la loca La gente que ha estado coludida con esta señora fiscal Que están tratando de minimizar los hechos Y por último una canción que le ha traído problemas a una actriz Y la nota final con el chino en libertad Y así vamos a leer rápidamente lo que publicó Camila Garay Que es otra vez un resumen de lo que ha sucedido a grandes aspectos Y dice así Iniciamos contando que hoy plan 4 de la mañana De 27 de noviembre Se dan las dirigencias del operativo Valkyria Que no es nada más que la investigación a nuestra fiscal de la nación Aquí bien conocida como Patricia Benavides Y sus amics Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado Bueno resulta que salieron chats bien falta del primer amics Quien era su asesor principal hasta este fin de semana Y a quien ya se lo llevaron Así que ya F con el Aquí foto haciendo su Fuji Challenge Ellos eran investigados por 3 cositas Y vamos a explicar una por una Porque contexto La elección del defensor del pueblo La destitución de la fiscal suprema Y la remoción de la Junta Nacional de Justicia Bueno resulta que estos angelitos Pusieron a José Gutiérrez Condor como defensor del pueblo Pero solo para fines ilícitos Y ustedes me dirán ¿Pero por qué debe? Porque en caso de una eventual remoción De los integrantes de la Junta Ese men es quien presidiría la comisión especial Para la selección de sus nuevos miembros Y no lo digo yo Lo dice la misma investigación ¡Ojo al piojo! Seguimos el chisme con el segundo punto en la investigación Cortar la cabeza de la fiscal suprema Zoraida Ábalos Quien en los chats rajan mal de ella Y se refieren como la lagarta Obviamente nos preguntamos ¿Cómo logra tanta cochinada esa señora y sus amics? Bueno aquí es donde entra nuestro amado y querido congreso En estos chats se ve como coordinaban Los juntes con congresistas para que voten a favor de sus intereses Desde la elección del defensor Hasta la salida de la fiscal suprema Todo había sido previamente coordinado entre ratas En esta difusión de chats Se revela un documento Con un cuadro que tenía la lista Con las proyecciones de la votación De los 95 congresistas aptos para votar A los que se separaron en categoría de niños 1, 2 y 3 ¡Se puede ser más pago! Además se revela el uso de investigaciones fiscales En curso entre Jaime Villanueva Y un congresista también para sacar a nuestra lagarta O sea Hasta que al final lo lograron Finalmente la rompieron Con 70 votos a favor 15 en contra Y 8 abstenciones sacaron a la fiscalita suprema Y como para quemarse más en el infierno En los chats se revela Que el amics Villanueva Es la voz oficial de Patricia Benavides Siguiendo la línea del chisme Vamos por el tercer motivo de investigación La remoción contra los miembros del Pleno De la Junta Nacional de Justicia Sorpresa esto también Orquestado con el Congreso Pero que pasó aquí La tercera sala constitucional De la Corte Superior de Justicia Otorgó una medida cautelar Que suspendió provisionalmente La investigación contra los magistrados De la JNJ en el Congreso Todo esto sale a la luz Y nosotros ni siquiera habíamos desayunado Entonces que vino después de tanta revelación Todo menos la renuncia de la fiscal Ja 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 Quedamos payasitos al ver Que en lugar de aceptar sus culpas Y o deslindar de su amics El Jaime Nuestra Patricia salió a denunciar A Dina Boluarte y a Pedro Otaro Por las muertes En las protestas un año después Juzguen ustedes A mi la verdad Ya nada me sorprende Pero utilizar la muertes De peruanos Es bajo hasta para la clase política Y que respondió nuestra presidenta Pues nada Ja 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 Salió a decir Que está en contra de la corrupción Y bla 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 Lo de siempre Todo esto se volvió una red cochina De corrupción Donde todos culpan a todos Porque cada quien Tiene su cuota de culpa Como ya sabemos Después de tantas crisis políticas Esto va a terminar mal para nosotros Y hasta aquí el hilo Seguiremos analizando O tal vez no Y quien sabe Dios nos ayude De actualizando Mi amiga íntima Marita Barreto También es un personaje importante En esta historia Sigamos con el cotorreo Nuestra fiscal Patty Que por cierto Aún no renuncia Había presentado Una resolución Oficializando la salida De mi bestia Barreto Supuestamente fechada El 25 de noviembre Pero fue publicada En una edición extraordinaria En la madrugada de Lones Dijo la muda Y mira que aquí no juzgamos Pero sacar en la madrugada A la persona encargada De investigarte Para mí Es una manera de confesar Sobre todo Si tu asesor de confianza Ya estaba quemándote Pero para Conchuda Nadie le gana Ah pero ahí no quedó la cosa Hoy José Miguel Cuya Quien se encargaba De la segunda fiscalía superior Le echazó a reemplazar a Navarreto Como lo dispuso la Conchuda Con papel en mano Le dijo No No A la Patricia Agradeciendo Que pensarán en él Pero por motivos personales No podía aceptar dirigir Esa investigación Hasta el momento Este chisme Sigue en desarrollo Obviamente aceptar Ese cargo Sería un poquito O un poquito mucho Sospechoso Así que atentos A quien quiera Designar Más de 24 horas Después del destape Todos siguen en sus cargos Para mí Esto es de terror Y esto es Despertar cada día En Perú A lo que alguien pregunta Ya Pero cuando vuelve a aparecer Alan García Y ahora vamos a ver A dos señoritas Que de alguna manera Están implicadas En todo esto Una de manera directa Y la otra tal vez no Pero que se están haciendo Las locas Y muchos ya están pidiendo Que se vaya a la reja Al final vamos a remover A los miembros De la JNJ Decía muy segura La ex reportera De Magali TV Patricia Chirinos En su canal favorito Hoy se sabe Que ella Integraba una organización criminal Otra más Liderada por la fiscal De la nación Todo nos cuadra Acá también Indignados Perú Pregunta Que Patricia hizo más daño Del Perú Patricia Juárez Patricia Benavides Patricia Chirinos O todas las anteriores Pública Racumín P Patricia Chirinos Debe ser destituida Y detenida Pública Picante De Cuy Patricia Chirinos Y Gladys Echaís En graves problemas Comprometidas Seriamente en conspiración Para destituir A fiscal suprema Zoraida Avalos La mafia Del Congreso A un paso De ser detenidos Esto no es delito De función La policía Puede detenerlas Por último Se sabe que Sigrid Paz Ha presentado Una denuncia Constitucional Contra la congresista Que pasará ahora A lo que La cuenta Democrítica Pone Llegó la hora De la venganza Al más puro estilo De lejano este Sigrid Denuncia Constitucionalmente A Patricia Chirinos La golpista Del Congreso Que se jura Sucesora de Dina Recibe de su propia Medicina Sigrid ¿Por qué no Ingencias A todos estos hijos De Judas Y de Patricia Vamos a pasar A Adrianitas Y es el caso De esta señorita Que hizo unas expresiones Que decían mucho Aunque ella Hablara poco Y es que trató De minimizar Los problemas Fuertes Que estamos pasando Ahora En una entrevista En Canal N Si no me equivoco Y pues Los gestos Ya dicen bastante Publica Carlos Leomoya El lenguaje No borrba De Adriana Tudela Cuando le preguntaron Por el fiscal De la nación Y acá podemos ver Un poco de aquello Publica Guillermo Flores Borda Ya dijo algo La joven promesa Adriana Tudela Lo último que sale En su Instagram Es esto Estamos viendo Creo que todos Estamos un poco Desconcertados Respecto a lo que Estamos viendo Al interior Del Ministerio Público Creo que es lamentable Que sucedan Este tipo de pugnas Por poder político Dentro del Ministerio Público Y que eso finalmente Termine afectando La institucionalidad Del Ministerio Público Como entidad Creo que las acusaciones Que se están haciendo Son sumamente graves Y tienen que ser Definitivamente investigadas Es decir Si es que La fiscal de la nación Efectivamente Ha pretendido Influir en una votación A través del archivamiento De ciertos casos Es una situación gravísima Comenta Un chasquí del Bicentenario No son pugnas de poder Adriana Lo que sucede Es que tu estupidez Y conveniente ceguera Son muy grandes Esto es corrupción Pero va Si Francisco Tudela Es tu viejo ¿Qué vas a saber tú De lucha contra la corrupción? Comenta Alicia Roca Esta hija de la mafia También debe estar metida Hasta el cuello Adriana Tudela Y Patricia Chirinos Otra rata Por eso nunca crean Que por ser blanquitos De clase social alta Con muchos grados académicos Eso significaría Que sean realmente inteligentes Estas calabazas Repiten las consignas Que les han dado No piensan Jajaja Pugnas de poder Que cínica esta señorita Un evidente caso de corrupción Es una pugna de poder Porque se trata De su fiscal favorita La fiscal de la tesis Bamba Patricia Benavides Sinvergüenza Vaya que postura Tan comodona En minimizar la gravedad De los hechos A un lío interno La mayoría del congreso Están escondidos Y los pocos que asoman la cabeza Repiten el mismo guión Y de esta manera Vamos a llegar A las dos noticias De fondo Una en la cual Vamos de repente A ver un poco más Que la nota final Pero que de alguna manera Están en tendencia Hasta el momento Que estoy editando Este video Y para comenzar Vamos a ver Una canción Que emitió El canal del estado Que muchos señalaron Que intentaba Forzar ciertas cosas A favor del gobierno Y en el que Participaron diversos Personajes De farándula Actores, conductores Y músicos Y que pues todos En la actualidad Están siendo señalados Por aquello Pues dicen que De alguna manera Están tratando de tapar Las cosas del gobierno De Dina Y así dice la nota De Infobae Peruanos de verdad Que famosos aparecen En la campaña del gobierno Y por qué los están criticando La canción Peruanos de verdad Iniciativa creada Por el gobierno Que busca promover La unión Y el respeto Genera una fuerte controversia En las redes sociales Muchos usuarios Han criticado A los artistas Que participan De la grabación Del tema Y Dina Boloarte De haber usado El video Con un trasfondo Político El material audiovisual Fue difundido En medio del reciente Caso de corrupción En el país Que ha causado Un remesón En la sociedad ¿Qué pasó con el video? En respuesta A las críticas De politización El Instituto Nacional De Radio y Televisión Del Perú Y RTP Retiró el video Peruanos de verdad De sus plataformas En este spot Participaron artistas Como Davis Orozco Marco Romero Mimi Zúcar Roxana Maldonado Ruby Palomino Natalia Salas Entre otros La controversia Surgió Cuando algunos usuarios Acusaron a la mandataria De utilizar el contenido Para favorecer Su imagen política Lo cual condujo A un intenso Escrutinio público Hacia los cantantes Involucrados En especial Hacia la ganadora Del gran chef Famosos Natalia Salas Se pronuncia En defensa De su participación La intérprete expresó En Instagram Su desconcierto Ante los ataques recibidos Subrayando Que el involucramiento En campañas Habitualmente Se asocia A causas benéficas Y a políticas A pesar de su historial De apoyo A diversos sociales Como la Teletón Y contra el maltrato animal Lamentó la ola De críticas Y aclaró Que no tiene afiliaciones En el gobierno Ante el acoso En línea Natalia optó Por desactivar Los comentarios En su cuenta Y expresó Esperanza En que los malos Entendidos Se disipen Tras su explicación Leí la canción Me gustó la melodía Y dije que sí Porque la idea Era promover la unión No todo lo que se ha generado Quiero aclararles Que a mí No me pagaron Por cantar Por la voz Ni por ir Ni por regresar Fue un favor Que yo hice Para las personas Que me escribieron Explicó La artista Aprovechó el espacio Para disculparse Con aquellos Que se sintieron Ofendidos Por el spot Haciendo hincapié En que jamás Fue su intención Dañar Mediante su participación Natalia finaliza Su mensaje Con un llamado A la calma Y un deseo De días mejores Para todos Desmarcándose De cualquier Connotación política Que pudiera Haberse inferido Del mensaje Original Así reaccionaron Los usuarios O sea Hay peruanos de verdad Y los que protestan Y fueron Así Son peruanos de mentiras Si buscas justicia Eres peruano fake Tremenda estupidez Redactó un usuario En twitter Y acá podemos ver Otros comentarios Criticando bastante Esta canción Y ya llegando A la última parte De este video Vamos a ver Una noticia Que se deslizó Por ahí Y que cada vez Está cobrando más fuerza Y es que probablemente Alberto Fujimori Saldría libre Según dictamine El tribunal constitucional Y esto pues Para todos los Que han sido Fujimoristas Desde su primer gobierno Es una noticia Que los llena De mucha felicidad Y que por supuesto Por el otro lado Podríamos decir De alguna manera Que puede ser La mitad del país Ya se empiezan a decir El año pasado Y le da la orden Al juez de ejecución Que finalmente Liberen a mi padre Declaró Recordemos que En la sentencia Del año pasado El tribunal constitucional Ordena su libertad Inmediata Sobre el pronunciamiento Posterior que hubo De la corte Interamericana De derechos humanos A esta resolución Inicial del tribunal Al haber una segunda Resolución Que ratifica la primera Se entiende Que no corresponde Ser atendida Esta opinión De la CIDH Agregó La ex candidata A la presidencia De la república Desde San Borja Keiko Fujimori Además recordó Que el expresidente Tiene 87 años Y sufre De diferentes enfermedades Lleva más de 16 años Privado de su libertad Creo que ya es suficiente Acá no estamos En un debate Para entender O analizar Si Alberto Es culpable O inocente Porque hay una decisión Y un indulto humanitario Y posterior a eso Hay dos resoluciones Del TC de nuestro país Que ratifica esa decisión Agregó Que la familia Recibe con alegría La resolución del TC Esperamos con mucha ilusión Que mi padre Pueda estar en casa Con nosotros Fujimori señaló Que finalmente Le corresponde Al gobierno Respetar Lo que dice La constitución Y lo que señala El ente máximo De nuestro país Que es el tribunal Constitucional Confío que el gobierno Respetará la constitución Las leyes El estado de derecho Y actuará con humanidad El poder ejecutivo Todavía no tiene Las resoluciones correspondientes Y harán este análisis Cuando el juez de ejecución En ICA Emita su resolución Estaremos muy atentos A lo que ellos Deliberen Remarco Y aunque muchos Seguidores de Alberto Fujimori El Fujimorismo Y los que dicen Que se logró Pues una pacificación Total en los 90 Dicen que Alberto va a salir ya La verdad es que Los del lado contrario Y otros frentes Dicen de que no De que el seguirá Estando preso Como está ahora Pues la resolución Del tribunal No resolvía Ningún indulto Y así vemos Epicentro TV Nueva resolución del TC No establece indulto Fujimori Pese a que la lideresa De fuerza popular Keiko Exige la excarcelación De su papá Constitucionalista Afirma que el estado Peruano No puede ir por encima De lo señalado Por la corte Interamericana Pública Cristian Bustamante Muy feliz con la noticia De la libertad de mi padre Te esperamos en casa Papá Pública la ilusa De Keiko Que alguien le diga Que el ex dictador Seguirá tras las rejas Bien preso Pública rondero Ateo y postmoderno Hay que salirnos De la comisión De derechos Hay que salirnos De la vea Ladran los fugitroles Ahora Pero cuando Keiko La fiscal sintesis Montoya Nano y Vilches Recurrieron a estos Organismos por justicia Ahí si se callaron Estos debe asno Cínicos Que pasó ahí Pública Epicentro News Cuando Keiko Despierta a las 11 de la mañana Y la empleada pagada Con el diezmo De sus congresistas Le lleve el desayuno A la cama Ojalá le avise Que la corte interamericana Frenó el intento impune De sacar a su api De la cárcel dorada En que se encuentra Pública dice Toto La gentuza de Keiko Fujimori Perdiendo el tiempo Y rascándose la teta La sofia que rodea a Keiko Y que nosotros mantenemos Luego nos llaman caviar Que asco Pública Gloria Montenegro Centrémonos en la fiscal De la nación Y dejemos las cortinas De humo Especialidad del Fujimorismo Keiko sigue tocando piano En TikTok Mientras tu inconsciente Te recuerda Que no quisiste A tu padre Fuera de la cárcel Y la caída de Patricia Es la tuya Y es sorxismo No Keiko No Keiko El tribunal no es el ente máximo Los tratados internacionales Están en el mismo nivel De la constitución Y los órganos constitucionales Como el TC Están más abajo De la jerarquía normativa Así es que Aunque no te guste Lo siento Y por último A Claudia Cisneros Inhumano fue que Fujimori Al mandar a Ace A peruanos inocentes Keiko haya hecho mutis Mientras se desarrolla El terremoto político Porque el Perú Le importa tres carajos Y porque la mafia Y blindaje De la fiscal corrupta La beneficia Este psicosocial Fujimorista Busca distraer Y es así Como vamos a cerrar Todo este tema De cargamontones Personas que se están Haciendo las locas Aunque tengan responsabilidades Grandes Personas que se niegan A renunciar Personas que Se hacen las enfermas Van al hospital Pero están chateando Otras personas Que Escucharon el temblor Pero prefirieron Seguir durmiendo Etcé ¿Qué opinas tú Al respecto? ¿Ya tienes tu mochila De emergencia lista? Para esto y más Te invito a que veas Otros trabajos Que he realizado En este mismo canal Con respecto a política Cosas judiciales Policiales Etcétera Apóyame con tu like Suscríbete Compártelo en tus redes sociales Y nos estamos viendo La siguiente vez Que la tierra Tiemble